Y primeramente lo que quería es desearles buenos días y agradecer a la organización de este encuentro el tiempo generado para exponer nuestro encuentro provincial de Semana Santa. Nosotros el año pasado previdente, que fue conjunto el encuentro nacional con el encuentro diocesano, tomamos el relevo de celebrar este año en las fechas 17 y 18 de noviembre, el 19 encuentro provincial de Semana Santa. Hablar del Che es hablar de palmeras y cuando nos decidimos a hacer el programa teníamos muy claro que en el Che vamos a hablar de palmeras. Además también tenemos muy claro que en un futuro este encuentro nacional visitará el Che y volveremos a hablar de palmeras y sobre todo de Palma, Domingo de Ramos y Palmas. Y ese es el título de nuestro encuentro provincial. Es Domingo de Ramos, inicio del camino hacia la Pascua de Resurrección. Nosotros, en este es muy conocido el Domingo de Ramos, es de interés turístico internacional y está ligado al patrimonio de la humanidad del palmeral. La artesanía de la palma es uno de los pilares que soportan ese patrimonio de la humanidad. A partir de ahí, nosotros desarrollamos dos ponencias. La primera ponencia, lógicamente, los ponentes, creemos que los ponentes mejores que pueden hablarnos de la palma es la de NERCHE. Hacemos una primera ponencia compartida el día 17 por la tarde, el sábado por la tarde, sobre la palma. Nos hablará un ingeniero agrónomo que es uno de los que elaboraron el dossier del patrimonio de la humanidad sobre la palma, su origen y su importancia a lo largo de la historia con carácter religioso. Pero más desde el punto de vista, su aplicación a la, o sea, su utilización en la religión, pero más desde el punto de vista de lo que es la palmera. Y posteriormente, en esta ponencia que es compartida, como he dicho anteriormente, colaborará Juan Castaño, que es archivero de Santa María, patrono del misterio, y nos obligará toda la importancia que ha tenido NERCHE a lo largo de la historia el trabajo de la palma, la artesanía de la palma y la palma. Creo que aquí en España, bueno, creo, no, estoy seguro que en España y en el resto de Europa y del mundo, nuestras palmas viajan. Y cuando veis en televisión el domingo de Ramos al Papa, veis detrás una palma, esa palma la confeccionan mis vecinos. Cruzo la calle y el taller de Palma Calle frente, es los que llevan a Roma esa palma de artesanía. Nosotros, en la segunda ponencia, que será el domingo siguiente por la mañana, nos hablará precisamente del camino hacia la Pascua de la Resurrección. Si bien es muy, muy conocido el domingo de Ramos, es tácticamente desconocido el domingo de las Aleluyas, que llamamos nosotros que es el domingo de la Resurrección. Llamamos el domingo de las Aleluyas por una costumbre que había en toda la zona del Mediterráneo y que se ha conservado primordialmente en el año. Al paso de los titulares, Jesús Resucitado y de la Patrona, se echan millones, no digo miles, digo millones, de papelitos multicolores con serigrafías o con dibujos de nuestros pasos y de nuestros santos. Es impresionante ver la lluvia de estos papelitos. Y entre medio, el orador, que es el parroquio de mi parroquia, el parroquio de Arcipriste de Santa María, donde se realiza el misterio, pues nos va a brosar sobre, va a unir lo que es la importancia del domingo de Ramos en la liturgia, va a hacer un repaso con audiovisual de nuestros pasos sobre el diacrucis hasta llegar al momento, cumbre el momento importante de la Resurrección. Creo que puede ser muy bonito. Redondeamos las ponencias, una mesa redonda, muy parecida a la que tuvimos aquí sobre el tema de la economía legal, pero nosotros hablamos de legal, fiscal, de protocolo, eclesiástico, desde el punto de vista legal. Eso será el sábado por la mañana 17. Para este espacio es algo muy técnico, con muchos técnicos y, lógicamente, a la gente que no esté interesada en ese tema y hemos organizado una visita a las distintas iglesias donde están los titulares y, sobre todo, al Museo de la Palma, donde, si no llueve, un palmerero subirá a una palma para que la gente vea cómo se trabaja la palma de artesano. O sea, cómo se trabaja la palma para obtener la palma blanca. Se incaplucha la palmera y se esperan unos meses, el hoja de la palma sale blanco, se corta y, a partir de ahí, son las palmas blancas que nosotros tenemos. Que no en todo el mundo cristiano se utiliza palma blanca. Uno de los principales clientes de palma que tienen nuestros palmereros es en Inglaterra, que se utiliza palma verde. Y en otros sitios se utiliza palma verde. Eso en cuanto a lo que es la ponencia. El lugar donde lo vamos a hacer es en el centro de congresos. Nosotros hemos querido centralizar todas las actividades en cuatro sitios. El centro de congresos, donde están las ponencias, donde tenemos los artesanos y, tengo que decir, en este momento ya tenemos capacidad para aproximadamente albergar unos 30 artesanos. Y ya tenemos más de 20 confirmados. El año pasado, fotografías, ensedas de cofradías. Es una torre que rehabilitó la Generalitat y que ahora pertenece al ayuntamiento. Es muy bonita. Los licitanos prácticamente no la conocemos porque no ha estado abierto las cuentas hace unos meses y va a ser muy interesante.